Patrick Maingard, cuéntenos su historia y qué situación está atravesando hoy, qué es lo que nos ha llegado y lo cual nos ha hecho partícipes para poder compartir esta historia compleja, crítica que le toca atravesar en Salavillo. Mire, la realidad es que yo entré, no sé, estaba en mi campo hace 40 años. Ya mi padre me había dado la posesión, éramos una sociedad de familia y hemos tenido con mis hermanos la idea de dividir los campos a pedido a mi padre y bueno, lo único que ha quedado en una sociedad anónima es mi logro. Yo seguía confiado cuando mi sobrino forzó la tranquera rompiendo el candado de forma violenta, prácticamente echando al inquilino que yo tenía y ese inquilino era el que me daba a mí los fondos como para poder sobrevivir, que en realidad es mi único ingreso y me dejó. Hoy en día me está dejando en la calle porque mi único bien que me dejó mi padre, mis padres, lo habían dicho, es ese campo con esa casa que realmente está muy venida abajo, pero que a mí me sirve para vivienda en el último en los casos. Yo estoy alquilando en este momento un departamentista en Capital Federal y la verdad que se me cortó mis ingresos. Este hombre se metió, y tuve que hacer una denuncia penal, se metió el día 2 de abril de este año y yo hice una denuncia penal en el destacamento de Polvaredas. En el destacamento de Polvaredas, ahí me atendió el tal Gonzalo Gauna, que me hizo la denuncia. Lo que fue muy llamativo es que prácticamente lo incitó a que vuelva a usurpar mi campo, o sea, mi casa, porque mi sobrino declaró que vivía ahí. Se había metido el 2 de abril y el día 4 me fui a la sala de denuncia y dice que vivía ahí. Y el señor Gauna le dice de volver prácticamente a usurpar mi campo. Hablamos del 2 de abril, estamos hoy en día 10 de octubre. La fiscal, la doctora Ortel, me convocó a poder declarar a la testimonial. ¿Y qué pasó? Me estuvo pidiendo cosas de una causa que en realidad es civil, cuando realmente yo me fui a una fiscalía penal. La fiscalía penal no puede ser, digamos, no puede desconocer que este hombre se metió el 2 de abril y que yo hace 40 años que estoy adentro del campo. Bueno, ya hace 6 meses y todavía no tengo ninguna noticia. Fui a ver a la doctora Novela, quien le pidió por el artículo 232 bis, que me reponga mi sesión y aún no he tenido noticias. La única noticia que he podido tener es que no era de su competencia, que en todo caso tenía que preguntar a la doctora Altamiranda, jueza de garantía. Ahora, yo hago la pregunta. ¿Cómo quedó 6 meses este hombre sin que haya prácticamente ninguna acción de la fiscalía? Me llama muchísimo la atención. La verdad que cuando se metió este hombre adentro de mi campo, entraba los Abarca, porque todo el mundo los veía. Entraba Walter Abarca, entraba Dante Abarca, que en realidad, ¿por qué entraban? Porque estaban, digamos, amigados con mi sobrino, Alejandro Mengar, y bueno, entraban porque seguramente le habrá pedido ayuda por el poder que tenía, o que tiene, que sigue teniendo Walter Abarca como diputado provincial. Yo, es mi opinión, que es muy personal, no puedo afirmar cosas que no son, no tengo pruebas, pero es muy llamativo y realmente me están haciendo un daño espantoso. Más otros ecos que me han llegado desde Saladillo, que dicen que les ha pasado algo parecido. Entonces, hago un llamado de atención realmente en ese sentido. A mí me está pasando, y yo amo Saladillo porque hace mi vida en Saladillo, en los campos. Porque su abuelo, además, es uno de los fundadores. Federico Álvarez de Toledo, mi padre era una persona muy querida en Saladillo, mi madre también, Delia Álvarez de Toledo. Bueno, yo soy, digamos, el nieto de Federico Álvarez de Toledo, e hijo de Delia Álvarez de Toledo, y viene un sobrino que pasa por encima mío, sabiendo perfectamente que esos lotes estaban divididos y que su padre había vendido su parte. O sea que está insistiendo y está usurpando mi lote, que ya se había dividido. Entonces me siento defraudado por la justicia, defraudado por mi familia, y defraudado también por los Abarca, porque la verdad que Abarca estaba en San Pedro, que era el campo grande que teníamos sobre la ruta de las flores, y era encargado del cradillo de cerdo. Me acuerdo muy bien de... lo llamaban Petizo, era el grandote. Y Walter era el hijo, junto con Elsa Abarca y Dante Abarca. Ahora, parece que ahora Dante Abarca dice por todo el pueblo que me va a pegar un tiro en la cabeza, que mi sobrino está armado. lo amenazó a Serafín, a Aldo Serafín, que era mi inquilino, que en realidad se tuvo que ir, porque no quería más ni problemas ni ser amenazado. Es más, tuvo algunos problemas con la hacienda, porque este hombre no sabe ocuparse en la hacienda. se le abusanaron unos cuantos terneros en plena época de aparición, y me dice realmente que no sabe qué es lo que está pasando. Este hombre está muy desorientado y se tuvo... Usted tiene su... en la casa esta vivía, tiene su habitación, sus cosas todavía adentro, me comentaba recién, hasta su pasaporte. Exactamente. Es mi única casa. No está en buenas condiciones, porque es una casa enorme, es un casco viejo de antes. Yo tengo mi habitación, duermo ahí, cuando voy, porque tengo problemas de salud, y el médico no me deja estar sin... soy electrodependiente, como quien dice. Y el médico no me deja sin un grupo, tengo que tener un respirador de noche. Entonces, bueno, me tuve que alquilar un departamentito chico, del cual... del cual tengo que pagar la renta, y esa renta la pagaba con... digamos, con el alquiler del campo, que ahora no lo tengo más, producto de este inconveniente con mi sobrino. Es una estafa procesal. Ahora, la fiscal, la doctora Hotel, no puede ignorar eso, porque... este hombre, mi sobrino, estoy hablando de mi sobrino, no escribió nada en la IGJ. O sea que, es presidente de nada. Entonces, no puede desconocer a la doctora... Además, ingresó cortando el candado, me dijo. Ingresó, ingresó exactamente, ingresó cortando el candado, y está en la declaración de Aldo Serafín, a quien le dijo, mira, corté el candado, entro, puse un candado nuevo, y te doy la llave del candado, nuevo que yo puse, para que vos puedas ingresar a ver tu vaca, o a sacarlas. Pero no le des la plata a Patrick, de la renta del campo. Y no le des la llave del candado. O sea que me dijo... ¿Usted tiene animales también? Yo tengo animales... ¿Qué cantidad? Tengo 20 animales bovinos, con los terneros, vacas y novillitos. Y tengo 18 caballos. Ahora, él se apropió de mis caballos, dice que son de él, me violó el domicilio, yo tenía mi pasaporte, tenía dinero, tenía recuerdo de mi madre, los muebles que estaban adentro de la casa, eran los muebles que me correspondían, según la división que se hizo con mis hermanos. Se apropió de mi herencia, o sea, de la herencia de los muebles que había en la casa. Así que, bueno, esa es la situación. Es una triste situación, porque yo he vivido toda una vida para tener mucho más hectáreas, por supuesto. Mi hermano lo fue vendiendo, y quedaron 240 hectáreas, que son 200, porque 40 hectáreas son de la una. Y es un campo muy bajo, con el cual... con el cual, perdón, hay ruido de pruebas. de pruebas. Es un campo muy bajo, con casi 40 hectáreas de monte, salitroso, etcétera, etcétera. Por eso me tocó un poco más de hectáreas que mis hermanos, con una casa realmente destruida, y que pensaba en algún momento poder ponerla un poquito más en condición y poderla dejar a mis hijos en algún momento, cosa que me parece muy feo de parte de mis sobrinos, que a los primos los estafen. Porque es una estafa. Se llama, según mi abogado, una estafa procesal. Entonces, ¿qué más puedo pensar de la justicia? Si hay justicia. En Saladillo creo que tiene que haber un poquito más de justicia. Yo nunca tuve problemas con la justicia, ni menos con la justicia de Saladillo. Yo creo que me conocen todos, desde hace muchísimos años, a mí, a mi familia, a mi padre. Yo creo que Walter Abarca también me conoce, porque se ha criado con mis hijos. Y me da mucha tristeza, me da mucha, pero muchísima tristeza que venga Dante Abarca a decir en todo el pueblo que me va a pegar un tiro en la cabeza. y me da más tristeza pensar que usa influencias, tráfico de influencias, para intentar quedarse con el campo. Porque, en realidad, mi sobrino lo está usando, vamos a ser más claros. Porque yo no tengo la garantía de que Walter Abarca, habiéndose comportado como se comportó, que no quiera el día de mañana criarse él con el campo, porque seguramente tiene el dinero para hacerlo. Entonces, me causa mucha, mucha pena que pase esto en un pueblo donde mi abuelo fue el fundador. en fin, mi abuelo fue, digamos, embajado en París. Ahí se conocieron con mi madre. Tiene una historia de familia que, bueno, que yo, en vez de vender, como hicieron mis hermanos, sus lotes, yo me quedé con el mío, pasándola mal, porque la he pasado muy mal, por el precio del novillo, que estaba a 36 pesos, ahora está casi en 70 pesos, ese novillo, durante tres años del gobierno de Macri. O sea, yo no apoyo ningún gobierno, voy a ser muy claro, ni los peronistas, ni los macristas. Yo soy republicano, soy fiel a mi país y fiel al país de mi madre también, y quiero que le vaya bien al país. Lo que sí quisiera es que Saladillo sea un pueblo realmente modelo de justicia y que se respete la historia. La historia es justicia, la historia es ser una persona, es ser gente de bien. Y, bueno, yo he vivido muchas cosas en Argentina muy lindas, pero yo veo que cada vez que veo esto me pone cada vez más triste. Tengo 69 años, debo decir que tengo la jubilación mínima, porque la dieron, con eso puedo tratar de vivir, pero mis padres no quisieron esto para sus hijos, no para mí. Soy el más chico de la familia y mis hermanos fallecieron. El grupo que me quedan son mis sobrinos y, bueno, y el recuerdo de todos los empleados que fueron muy buenos en su momento, que también me deben recordar. Por eso hablo de Petizo, que nos llamaban Petizo, el padre de Walter Abarca y de Mabel Abarca. O sea, Mabel Abarca era más que la mamá. Le tengo muchísimo, 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 muchísimo aprecio. Es más, tiene una receta que le dio mi padre que, ahora no sé si pasa por la casa y decirle, pedirle la receta del paté de hielo que ella hacía. Tengo muchísimo aprecio y me causa muchísima preocupación. Patrick, bueno, ojalá que se resuelva esto de una manera, con la celeridad que requiere el tema y, bueno, que estas contradicciones de la historia en la cual un nieto de uno de los fundadores que mayor cantidad de tierras tuvo en Saladillo hoy está literalmente en la calle. Que esto pueda resolverle y que sea justicia fundamentalmente. Gracias.